Hola de nuevo, por favor, silencio, por favor. Bien, vamos a comenzar esta segunda parte. Y he creído conveniente que abra esta segunda parte una persona con su estilo propio y muy, muy particular. Es una persona incansable, inagotable, un viejo rockero. Nada más y nada menos con todos vosotros, Isidro Tolosa. Isidro, esta persona no se consume. Bien, muy bien, Isidro. ¿Estás pasando bien las fallas? Ponte el micro, bien. ¿Sigues la línea de Bruno Lomas o vas a cambiarnos hoy el tema? Yo soy de Emilio. Voy a cantar una canción que es de Tom John, pero la canta Bruno. Muy bien, un aplauso para Isidro. Gracias y suerte. Gracias. 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 Muy bien, Bruno. Gracias. Muy bien.